Sistemas de información para la gestión educativa. Bienvenidos. Este concepto corresponde al término genérico MIS o Management Information Systems en su aplicación a la educación. Originalmente se refiere a cualquier tipo de sistema que convierte datos de fuentes internas y externas en información y comunica dicha información de una manera apropiada. Son sistemas que ingresan datos como materia prima y a través de uno o más procesos de transformación generan información como un producto. Son concebidos para proveer información oportuna y precisa a los administradores en todos los niveles para planeación, dirección, organización y control de las actividades de las cuales son responsables. En esta categoría están incluidos los sistemas ERP, Enterprise Resourcing Planning, usados en educación. El acrónimo MIS de las siglas del inglés de Educational Management Information System es un grupo organizado de servicios de información y documentación que recolecta, almacena, procesa, analiza y difunde información para la planeación y la gestión educativa. Según Villanueva, es una colección de componentes que incluye procesos de ingreso, salida y realimentación, constituyendo un sistema para la gestión de un gran volumen de datos e información que puede ser recuperada, procesada, analizada y puesta a disposición para su uso y difusión. El principal objetivo de un MIS es integrar la información relacionada con la gestión de las actividades educativas y ponerla a disposición de manera comprensiva y sucinta a una variedad de usuarios, los cuales incluyen profesores, directivos, diseñadores de currículo, entre otros. Los sistemas educativos nacionales más exitosos se aseguran la disponibilidad de la información necesaria para identificar oportunidades de mejora mediante un tipo de herramientas conocidas como EMIS, Education Management Information System. Este tipo de sistemas permiten gestionar, como lo es capturar, procesar, analizar y reportar toda la información relativa a los estudiantes, como el registro, transferencia entre instituciones, evaluaciones formativas, calificaciones periódicas, exámenes nacionales, datos de los padres, necesidades especiales, situación sanitaria, entre otros. Escuelas, como lo es la ubicación, tipo, infraestructuras disponibles, programas brindados, entre otros. Clases, planes de estudio y docentes, como lo es el registro, habilitación para ejercer, formación, especializaciones, tipo de contrato, aptitudes, promociones, entre otros. Asimismo, los sistemas de gestión educativa permiten manejar todas las vinculaciones entre estas entidades, los historiales, los procesos de inspección y las evaluaciones realizadas por las autoridades educativas, tanto de las instituciones educativas como del cuerpo docente.